A ver, abrimos este y nos vamos con el 5 más 85, hermano, eh. A ver qué sale. Bueno, tranquilos. Chicos, tranquilos. Tranquilos. Serenidad, chicos. Serenidad. No vengas tan canchero. Te quiero decir una cosa. No vengas tan canchero, Luis. ¿Sabés por qué Luis no me gusta verte canchero? Porque me hice tu footy, Luis. Me hice tu footy. Y te moves menos que yo con sobrepeso, hermano. A ver acá qué sale, hermano, eh. 5 más 85. La gente ya votó. Chicos, nominado Toti, chicos. Chicos, nominado Toti. Nominado Toti, chicos. Un saludo, lo come queso. Sigan en la cueva. Another day, chicos. Another day. Chicos. El oficinista del gol soy yo, chicos. A ver qué sale. 10 más 85. Bueno. Creo que lo entregué recién. Creo que lo entregué recién, chicos. Porque la última vez que tenemos un nominado Toti, detrás cayeron muchas cartas azules, eh. Chicos, goresca. Nominado Toti. A ver, atención. Atención, chicos, eh. Grande gordo, otro día más en la oficina. Seguramente haya gente que ponga F en el chat. Pero esa gente es envidiosa. Chicos, 3, 4, 5, 6, 7. Primero de la noche. Venimos de calentar la machine con mis sobres. Bueno. No está mal. Yo elegiría un EVE 89. Yo. 10 más 85, chicos. ¿Podrá superar los 7 especiales que me di yo? Chicos. Campeón de la Champions, chicos. No es EFE. Es un campeón de la Champions. Me van a ver como máximo 3 especiales. 6. Andale, mandale. Le mandamos mecha. Vienen con mucho colore los sobres. Lo que no quiere decir que ahora toque lo que uno espera. Pero a ver. A ver. Esto no me gusta mucho. Arna. 89. 89 no me gusta mucho de portada. Cuando salen cartas de Champions, suelen salir cosas copadas. Estamos bien, che. Muy bien, muy bien. Mago, maguito. Hacés magia en este sobrecito. ¿Por qué lo dijo cantando, chicos? Atención, putis. Bueno. A ver qué viene detrás, hermano, eh. Excelente lo que estoy viendo, chicos. 5 y 5. 5 y 5, hermano. 5 y 5. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Este es especial. Criatura metamorfa más 95, 5 opciones. Acá tiene que salir uno de los meta. Confío a pleno en que uno metemos, eh. A ver. Bien. Bien. El chabón me quiere mucho. Para decirme bien, me quiere bien. Pero creo que voy a ir por Cole porque a Davis tengo el tots. Entonces vamos por Joe Cole. Sí, sí. Vamos por Joe Cole. Son los promedios. A ese nivel estamos. Ah, me hiciste mierda. Dice, me siento Tinelli en San Lorenzo, te digo. Sí, 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 total. Me siento el cabezón Tinelli en San Lorenzo, hermano. Sí. Otro no. Un ginola. Un ginola. Lo abrí, chicos. Pidí un ginola y le voy a dar un ginola. ¿Qué liga sube con el chico? No. Ah, liga. Pero jugaba en el Arsenal. Él jugaba en el Arsenal, ¿no? No, que liga. Jugaba en el Arsenal. Qué liga de mierda. No, bueno, pero se habla inglés como en la Premier también. Ojo, eso por ahí... EA. Dale. EA. Dale. Tendremos a Pedri, me parece. No, Ferran, ¿eh? Sí. Ah, muy linda la cara. Me gusta, ¿eh? Sí. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso quería ver. Eso quería ver. Eso quería ver. El Nargibon, hablando de Suecia. Eso quería ver, Sebas. Hablando de Suecia, llegó el Nargibon de Escandinavia, hermano. Ahí está. Chico. Ahí está, ¿eh? A ver. Ah, ahí otra vez. Bueno, te da link con Ibra, te da link. Ya está, con Ibra me sirve. No, no, con Ibra le da link. Chicos, me da link con Slatan. No, ¿por qué me ponen papelón en el chat, chicos? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué lo sentí? Por favor. Por favor, Seguito. Me mata Frankito pidiendo por favor, hermano. ¿Sí o no? ¿Juancito, usted lo tiene repetido? Oro. Juancito, escúcheme, ¿qué le parece si se hace otro SBC y me vuelve a mandar si tiene otro? O si no, otro día. No, 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 te mando ahora. Ok. Mucha suerte para los hermanos ecuatorianos. Que su acta de nacimiento dice que nacieron en Colombia. Quizás, no lo sabemos. Pero a ver qué sale, hermano, ¿eh? No, pero pará. No, señor, dijo. No, señor. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó producción? Uy, es el Acroix. Coreano, coreano, coreano. Coreano, 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 coreano. En el Mundial te la van a dar por el coreano, coreano, coreano. En el último directo hubo un Totti y quiero otro hermano. Un Messi, un Mbappé, algún chanchito de ese estilo. A ver, y es por... Bien. ¿Entonces ya cosas de atrás? Atención con lo que puede haber detrás. Bien, me sacaste a Teo Rolande. Ahí estaba Teo Rolande mejor. A ver, gracias. Chicos, gran sobre. ¿Contento, amigo? Sí, sí. ¿Y vengo con calidad o no vengo, señorita? Acá hay calidad, amigo. Acá hay calidad. El Norteño, si no trae calidad, no viene, hermano. Atención, chicos. El amigo de Talleres de Perico. Está calentando la máquina. Está calentando la máquina. Vamos por Jirafa, ¿no? Tots 95. Muchísimas gracias al que está poniendo Marcelo Gallardo 777. Bienvenido, hermano, por primera vez. A ver. Vamos, Aguito, ¿eh? Cuando me tiran el Vamo Maguito. Cuando me tiran el Vamo Maguito. Yo me prendo fuego, chicos. Yo... Es como que... Uf, me prendí. Bueno, chicos. ¿Qué culpa tengo yo si tiene todas las cartas del juego, la mía, boludo? Es que siempre salen los mismos. En este sobre no hay Tots. Y Sport, mi amigo el Norteño, merece calidad. Yo quiero darle calidad. A ver. Chicos. Por ahí no hay calidad con mayúscula. Pero calidad hay. Yo creo que un Silas es calidad. Una dama... Bueno, dama... Escuchame, yo... 330. Aunque... Voy a elegir a dama porque vale 330 mil monedas. Elija. Elija. Yo le iba a decir eso. La verdad que en mi pick la gente me ponía que elija a dama que... Creo, de hecho, chicos, que elegí a dama, creo yo. Señor, ¿y sabe cuál es mi estilo? Hacer feliz a la gente. ¿Cómo nos conocemos? Porque les juro por mi hija te iba a decir eso. Mi estilo es hacer feliz a la gente. Mi estilo es... Despertar la esperanza en un sobre. Mi estilo es que la gente que me hace un char se vaya a dormir feliz. Que no pueda dormir de la adrenalina y de la felicidad que yo despierto en sus cuentas, en sus corazones, en sus clubes. Yo soy el Fernández que alegra a la gente. El Fernández de Argentina que alegra a la gente. Y acá es una demostración más, chicos. ¿Sí? Le doy. ¡Uy, Seita! ¡Qué buen clip tenés, Seita! Otro día en el office. Otra demostración del mejor. Disfrutemos lo que es argentino. The Hero is here. Probablemente a lo largo del directo y de este video que ustedes están viendo, el pack The Hero metamorfo fue lo más F de todo el directo. Yo lo voy a abrir sin fe. Sin fe lo abro. No pienso reaccionar. Es un no reaction pack. ¿Cómo no querés que no reaccione a este chorido hermoso que me acaban de pegar? ¿Cómo querés que me quede así? ¡Ah! 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 ¡Ah!